Sin guía jararrán Kona hutamani Weni unihaini Yanzoni masikini Zililitavani Itirua kwa herini Sakia Unilawa Wenizakia Sakia Unilawa Yanzoni Kona hutamani Kona hutamani Kona hutamani NiZieron Múnika Kona hutamani Kona hutamani Matamani, urenge wafini, wahirini Sakia, nilawa Sheree Sakia, nilawa Sifanya kiniwami, atawarenda zini Kavushi tuposhoni, mali ngi, ihiriki Nivoti sinatena, hafutwali, mubatili Sakia, nilawa 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 Nilawa Sakia, nilawa Música 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 Tak, el mole y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.